¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El pensé para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolucion es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Estos 12 años en Egipto, realmente mi salud se había resentido bastante. Estaba cansada. Entonces es cuando mis superiores me ofrecen que yo proponga un lugar tranquilo donde ir a descansar y a reponerme por un par de años. Entonces es ahí cuando yo elijo y pido ir a Siria. Enero del 2011. Muy mala para elegir lugar de descanso. Pero bueno, lo cuento, siempre lo cuento esto. Y lo cuento a propósito. Para que se entienda lo que era Siria antes de esta guerra. Como para elegirla como un lugar de descanso. En Siria se daba eso tan raro que yo no había visto en otros lugares de Medio Oriente. Y era la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Los cristianos somos minoría en Medio Oriente, aún siendo nuestra tierra. Pero en Siria se daba esto de que en un grupo de amigos, dos eran cristianos y dos musulmanes. Rarísimo. Quizá favorecido por el gobierno laico de Bayar al-Assad. Bayar al-Assad sucede a su padre, Habs al-Assad. Y pertenecen a una dinastía, a una tribu en el Islam. Es una de las más moderadas entre las facciones del Islam, que se llaman los alahuitas. Y por eso no impusieron la ley islámica como ley civil. Por eso gobierno laico y cierta libertad religiosa. Ciertos derechos para las minorías. Esto daba por lo tanto mucha calma social. Además, esto se sumaba a la prosperidad, el bienestar económico de este país. Fíjense la ubicación que tiene Siria en el Medio Oriente. Ubicación privilegiada. Limitada por Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano y el Mar Mediterráneo. Hasta que se construyó el Canal de Suez. Era el paso único y obligado para el comercio entre lo que es África, de este lado de Europa y Asia. Un país muy rico en recursos, recursos naturales, mucho petróleo. Un país que no sufría de deuda externa, se autoabastecía, no sufría de desocupación ni de inseguridad. Es decir, una sociedad realmente muy calma. Una sociedad en la que uno no podía decir, esto no da para más. Uno viviendo allí podría decir, bueno no, esta gente no puede más. No puede más, esto va a terminar en una revolución, va a terminar en una guerra civil. Por la miseria, por el hambre, por la injusticia. No, era gente que realmente estaba muy bien. Y eso también explica que en realidad, esta guerra que nos ocupa en estos años, en Siria, no fue una guerra comenzada en la calle propiamente, en medio del pueblo, sino una guerra programada afuera, sobre un escritorio. Planeada con todos los detalles. Comienza la mal llamada primavera árabe, que no tiene nada de primaveral para los árabes. Se empiezan a dar los disturbios en estos países, en Túnez, en Libia, en Egipto. Se nos venía encima y no lo veíamos. En Siria la gente decía, aquí esto no puede ocurrir. Imposible. Pero sin embargo, comenzaron los disturbios al sur del país, en un pequeño pueblo que se llama Derá. A ver si lo puedo señalar ahí. Ahí está, Derá. Aquí. Derá. Fue el primer lugar donde se provocaron estos disturbios, ¿no? Cuando comienzan estas manifestaciones, la prensa internacional, los medios, lo presentan como que finalmente el pueblo sirio también adhiere a la primavera árabe y sale pacíficamente a las calles para pedir democracia. Pero en realidad, las noticias que nos llegaban, ¿no? De nuestros vecinos, ¿no? De estos pueblos, no concordaban con lo que veíamos por televisión. La gente decía en estos pueblos que habían ingresado grupos armados de fuera de Siria. Hablan otros dialectos, decían. Allá cada país tiene su dialecto. No son sirios. Están provocando disturbios en el pueblo. Ya han descuartizado varios cristianos. Cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor con un cartel. No tocar. Es cristiano. Esas eran las manifestaciones pacíficas, según la prensa. Cuando esto comienza a suceder y a multiplicarse en el país, y muy rápidamente con estos grupos armados que entran de fuera, la gente sale a la calle. Ahí sí sale a la calle. En Damasco, en la capital. Ahí la ven, Damasco. Y en Alepo, la segunda ciudad del país, que es donde nosotros tenemos la misión. La gente salió a la calle, miles de personas, con pancartas, con carteles, banderas, para apoyar a su presidente. Para expresar y manifestar su opinión respecto al gobierno que tienen. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos, la escena que veíamos por la ventana, pasar por el obispado donde estamos, veíamos pasar a esta gente por la ventana cantando. Esas mismas imágenes eran tomadas por cadenas internacionales muy importantes de información y comentadas de esta manera. Ahora, continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle para pedirle a su presidente que se vaya. Era ridículo. Claro, ¿quién entiende árabe? Para saber que estaban apoyando, en realidad, a su presidente. Y por eso uno de los grandes dolores de este pueblo es esta gran mentira que se montó alrededor de esta historia. Es el abandono de Occidente. El Papa lo llama el silencio cómplice de Occidente. Las veces que intentaron manifestarse y expresar realmente su opinión, su voz fue totalmente tergiversada. Y fíjense que todo esto que se armó en torno a esta guerra, obviamente es una operación muy grande que requiere, por así decir, el apoyo de la opinión pública, la aprobación de la opinión pública. Es decir, que Occidente apruebe que estos rebeldes, estos rebeldes moderados, se levanten contra el dictador. Pero fíjense que es un error, es un error de Occidente que nosotros cometemos como occidentales, de juzgar a los árabes con nuestros criterios occidentales. Y entonces vivimos nuestras democracias y pretendemos imponerlas a los demás, exportar nuestras democracias a estos pueblos. Cuando en realidad ellos llevan decenas de años viviendo de esta manera, han vivido bien y se los aseguro. En Alepo, en Alepo, el nivel de vida que había, la gente no era que estaba envidiando las democracias o pseudo-democracias occidentales. Entonces, para nada. Es más, los cristianos, aún siendo minoría, tenían cierta libertad religiosa, incluso para manifestarse, incluso para influir en el gobierno, para tener puestos en el gobierno. Que como ellos dicen, quienes están refugiados ahora en Europa, me lo han dicho, me he encontrado con personas sirias que me lo han dicho, libertades que aquí en Europa, en plena democracia, los cristianos no tienen. Entonces, eso también, como uno tiene que discernir al escuchar las noticias, y no ser tan simplistas, ¿no? Como que la democracia viene del cielo y la dictadura del infierno, y no hay matices. Esta gente tiene otra mentalidad, otra cultura, han vivido siempre así, y les ha funcionado. ¿Qué derecho tenemos a atropellar su soberanía? Primero vinieron a buscar a los comunistas, y no dije nada porque yo no soy comunista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque yo no soy judío. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no soy sindicalista. Luego vinieron por los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada. ¡Gracias! 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 Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame. Y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente le gusta imaginación, la gente le gusta la imaginación, porque la mente humana está hecha de imaginación. ¡Gracias! 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 Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, Hay quienes luchan en muchos años y son muy buenos Pero hay los que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles Si esto no me enciende Quiere decir que todavía no se entiende Es necesario pues juntar toda palabra Y al practicarla sea posible sostener Y haga más fácil caminar Canción de hacer Que nos invita a conseguirnos y enfrentar Que hay otra vida y la tenemos que luchar Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas Está muy, muy oscuro esto, compadre Muy oscuro Y tengo esas luces pero pegaditas aquí Duro Bien, comenzamos con ese video Video precioso Video precioso Hay una parte de esa canción que me encanta Porque tiene que ver con estos regalos que recibí hoy Nosotros que venimos del Lodasal Este es una cronología de una implosión la década final De la cuarta república Y estaba viendo justamente esto 1998 Nosotros que venimos del Lodasal Nosotros que venimos del Lodasal Cuéntame 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 de tu tormenta Era aquel huracán del que hablaba el comandante Hugo Chávez Ese huracán del que habló Hugo Chávez Cuéntame Nosotros que conocemos Que es lo que ha venido pasando Cuando también me regalaron esta constitución ¿Viene? Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999 La tengo marcadita por aquí Porque voy a hacer un comentario ahorita Me enviaron también de Ernesto Villegas Polzat Golpe bajo Entrevistas a Dilma Rousseff Lula Silva Y Joao Stedile Bilingüe Y a la Villa del Cine Por ahí para quienes me recomendaron Y le agradezco a Anthony Que me envió estos documentales Hoy los estoy recibiendo Pensaba trabajarlos pero Lo vamos a trabajar más tarde Sombras de la Guarimba De Carlos Brito Envía también alias Bambi C4 Eduardo Barberena Y documental Milagro Pueblo De Carlos Brito Y este es un regalo que me hicieron Que no voy a Me adelantaron por ahí la película Que está De esto no se puede No la podemos poner Me imagino que en algún momento El presidente Nicolás Maduro La va a mandar a colocar Y debería colocarse en Cadena Nacional La planta insolente Román Chalbó El viejo Román Chalbó ¿Qué más tengo por aquí? Más nada Bien Vamos a comenzar con lo siguiente Primero tengo Tengo que presentarlo Porque para mí fue Una entrevista Extraordinaria La entrevista que le hizo A Morín Al constituyentista El doctor Isaías Rodríguez Estuvo Extraordinaria No solo por Sus explicaciones Explicaciones Concretas Y muy buenas Yo diría Yo diría que no hice Ni siquiera un resumen Prácticamente Voy a pasar Casi toda la entrevista A Isaías Rodríguez Porque creo que esa entrevista Tiene que viralizarse Esa entrevista Tiene que hacerse De conocimiento Del mundo Por su Por su claridad Y puse este video Inicialmente Porque nosotros Necesitamos Clarificar Cosas Para el exterior Aquí no Aquí las tenemos Claras Tenemos a grupos Pequeños Programados Tenemos una Oposición Muy muy Entrampada No haya que hacer Hay un Artículo Muy bueno Que hizo José Roberto Duque En Misión Verdad Que lo voy a leer Luego Pero primero Hay que decirle Al Al Mundo Y a las personas Que lo encuentra uno Por la calle Y le hace preguntas Le hace preguntas A uno Con relación A la Constituyente Hace dos días Perdón Ayer Clodovaldo Hernández De la iguana Me hizo una entrevista Y en esa entrevista Yo le 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 hice ciertas Afirmaciones Que hoy las repito Una de ellas Es Primero Clodovaldo Me hacía una pregunta Que es bien importante Que la Que aclaremos Ese punto Clodovaldo me dice Y si ellos Ganaran La mayoría Fíjense ustedes La mayoría En la asamblea Nacional Constituyente No revertirían El proceso O no revertirían La constitución Y yo le contesté A Clodovaldo No pueden Todos los derechos Derechos Deberes Adquiridos Por la constitución De la república Bolivariana De Venezuela En 1999 Más su enmienda Son irreversibles Empezando por allí Y creo que El llamado A constituyente Por parte del presidente Nicolás Maduro No solamente Fue una muestra De enorme bondad Por parte del presidente De la república Fue la respuesta De un estadista Ante una situación Que estaba En la que Se estaba Entrampando O sea Se estaban Estaban entrampados Lo de la oposición Sino Que ellos Obedecían Y obedecen A un guión Preestablecido El imperialismo Norteamericano Repito A veces uno habla Del imperialismo Norteamericano Y la gente cree Que es un cliché No, no es un cliché Esa misionera Que estuvo Trabajando en Siria Creo que es De origen Argentino Si no me equivoco Esa misionera Está explicando algo Que es Terrible Y una verdad Absoluta Un país Que se encontraba En perfectas Condiciones Un país Que ni siquiera Tenía deuda externa Como el de Siria Y A los gringos Se les ocurrió Pues que había Que tirar las primaveras Árabes Y desestabilizar La región Al costo que sea Y con Una cantidad De muertos Terribles Financia A grupos Extremistas Del islam Comienza Comienza Como una especie De De mentira Mediática Programada Para el mundo Siempre para el mundo No era lo que estaba Ocurriendo Dentro de Siria Pequeños grupos De protestas Incluso La utilización Como bien lo Lo dijo La misionera De manifestaciones A favor Al Asad Del Asad Del presidente El Asad La utilización De esas imágenes Para decir Que el pueblo Seguía pidiendo La salida Del tirano Eso en primer término Vean ustedes Como A través De los medios De comunicación Internacionales Aliado A ese plan Preconcebido Para desestabilizar Al país Al país sirio Terminó En una guerra Cruenta Terminó en eso Una guerra Y una guerra En donde Lamentablemente Quienes terminan Pagando Son El pueblo Sirio Pero hay una cosa Más curiosa Hay que ver Completo La exposición Que hace Esta misionera Ella tiene Su punto de vista Ella Ella por ejemplo Le llama A Siria Le llama A dictadura Pero Dice que La dictadura Este Que las formas De gobierno Que tienen Los árabes Por Por años Y años No tiene nada Que ver Con las democracias Occidentales Y no tiene nada Que envidiarle Ella dice Que Alepo Era una ciudad Prácticamente Occidentalizada En donde Vivían Las clases Altas Donde vivían Las clases Altas Y Alepo Fue rodeada De tal manera Tres millones Y pico De habitantes Fueron Expuestos No solamente A una Guerra Cruenta Sino A un embargo En donde Ir a comer O comer Se convirtió En un problema De Pero de De tamaño Enorme Y eso ¿Quién lo hizo? Los grupos Pagados Como el caso De Isis Pagados Por el imperialismo Norteamericano Hay otra pregunta Que me hace Que me hizo Clodovaldo ¿Crees que Puede suceder Lo mismo En Venezuela? Yo le dije Yo le respondí Lo siguiente Lo respondo Con toda propiedad Con toda responsabilidad No lo creo Chávez dijo Una vez Que si al imperialismo Norteamericano Se le ocurriera Invadir Venezuela O invadir cualquier País latinoamericano Se le crearía La guerra De los mil años Porque todos Los pueblos Latinoamericanos Se levantarían De hecho Les voy a decir algo Brasil Con el señor Temer Un golpe de estado Parlamentario ¿En qué terminó? Un toque de queda Caramba Nosotros Aquí Con todas La Los destrozos Que han venido Ocasionando Pequeños grupos Fascistas Nosotros todavía No hemos decretado Ningún Toque de queda Ni lo vamos Vamos a decretar Que es lo que busca La oposición Venezolana En su desesperación Crear las condiciones Condiciones que no se le han creado Han hecho de todo Miren Y lo peor de todo Es que Cada uno de esos sectores Que son pequeños grupos Unos en Altamira Otros en En Chacao En la avenida Las Delicias De Maracay Pequeños grupos ¿Qué han hecho estos pequeños grupos? No solamente Ir contra los derechos Del resto de las personas Y cuando digo El resto de las personas Las mayorías Que viven ahí Independientemente De su ideología política Sino que A su vez También Han venido Prácticamente Poniendo peajes Pues tú me pagas Para poder pasar O sea Actos No solamente Criminales Sino Un chantaje Y un secuestro De todas esas De todas esas Urbanizaciones O sectores Que están por allí cerca Amén de las molestias Que han venido Programando Hoy Mataron A un guardia nacional ¿Qué buscan ellos Cuando te buscan Estos son Bandas criminales Pagadas por la oposición Venezolana Enmascarados Encapuchados Que Provocan A la guardia nacional Y cuando la guardia nacional Se acerca Le disparan A matar Habría que preguntarle A la oposición Venezolana Si esta noche Estará Freddy Guevara Y la señora Lilian Tintori Haciendo un nuevo parte O al señor Enrique Capriles Ranoski Haciendo un nuevo parte Diciendo que murió Otro ciudadano ¿De manos de quién? De manos de los colectivos Lo peor de todo Es que Han venido Dotando de armas A esta gente De logística De logística Que ya lo hemos visto Y los niegan luego Y lo peor Queman a una persona En toda la autopista Y de inmediato Llega Enrique Capriles Ranoski Fuera de sí Iracundo Dijo que este gobierno Era capaz de quemar A una persona Fíjense ustedes Queman a la persona Hay fotos De quien quemó a la persona Y todo En medio De una De esas vorágenes De odio Terrible Que tienen ellos allí Y sin embargo Acusan al gobierno Es lo que yo le llamo Lo que nosotros Le estamos llamando La posverdad Matan a una persona De inmediato salen Bueno No permiten Ni siquiera que pasen Cinco, diez, quince minutos Salen en Twitter Dicen el gobierno Lo mató Y eso va No para nosotros Eso va para el exterior Porque esa es la fórmula Ahora El presidente Convoca A una constituyente Y créanme No solamente La bondad del presidente Sino Que se convierte En un estadista Porque la constituyente No solamente Los frena Hay varias cosas Que el presidente Hizo Consecutivamente Una Para crear Las condiciones Una mesa De diálogo Para la paz Diálogo fecundo Y diálogo ampliado En donde no estén Solamente sectores Violentos Que estén Negándose A una A una A un diálogo No Es para incorporar A toda la nación Todos los sectores Sociales de la nación Organizaciones populares Incorporarlos A una mesa De diálogo Que incluso ¿Por qué no? Podría incorporar A los sectores Moderados Yo digo Moderados Pero no dejan De ser cómplices De la situación Que hay Que están presentando Los grupos violentos Que como siempre Y lo vengo diciendo Los grupos violentos Pasan por encima De la Yo diría Incluso Hasta del deseo De algunos De algunos Este Políticos De la oposición Que no desean Para nada Este Esta escalada De violencia Que ellos han tenido Bien La constitución Se convierte No solamente En un espacio Para el diálogo Nacional Para el amor Para la paz Para la convivencia Sino que la Constituyente Se convierte En un espacio De discusión De qué es lo que Queremos nosotros Como país ¿Por qué La oposición Venezolana No siguió Convocando O llamando A constituyente En el 2014 O 2015 ¿Por qué ellos No siguieron Llamando a constituyente? Se los puedo decir Aquí Hay una mosca Aquí que es ojillera Viene de ahí De Altamira Ahorita ¿Por qué Ellos no siguieron Hablando De la constituyente? ¿Por qué? Primero que nada Y eso está Probado Porque El presidente Nicolás Maduro Si De acuerdo Al artículo 348 Que ellos Invisibilizan Tiene la potestad De llamar Y de convocar A una constituyente Eso es lo primero En segundo término ¿Por qué Ellos no quisieron Que la constituyente Fuera un hecho? Lo discutieron Lo hicieron público Llamaron a la constituyente Incluso llamaron A firmar Para la constituyente Lo hicieron público Pero en segundo término Porque Si ellos Hubiesen tenido Éxito Para la convocatoria De una constituyente Ellos no podían Derogarla Ellos no podían Derogar la constituyente Y en eso hay que ser Muy claro Ellos llamaron En su Locura Pensaban Desde el momento En que Obtuvieron La victoria Circunstancial En la asamblea Nacional Ellos llamaron A la constituyente Pensando Que podían Cambiarla Es más Que podían Derogarla Igual como lo hicieron En el 2002 El 12 de abril De 2002 Ese era el tema El tema era Cómo hacer Para revertir Una constitución Que ellos No pueden Revertir Y que la única Manera Que ellos tienen Para revertir Esta constitución La única Manera que ellos Tienen para revertirla Es con un golpe De estado Y derogándola Tal cual Hicieron En abril De 2002 Es la única Fórmula Ahora A mi me han hecho Varias preguntas Por allí Para que Una constituyente Bueno Primero que nada Vamos a ampliar La constituyente Para proteger Constitucionalmente Los logros Y avances De la revolución Bolivariana Estos 18 años Lo decía El comandante Chávez Decía que una Que la constitución Siendo Una de las Constituciones Más perfectas Del planeta Una de las Más avanzadas Yo no lo voy a utilizar Porque todo es Perfectible Decía el mismo Isaías Rodríguez Siendo una de las Constituciones Más avanzadas Del planeta De acuerdo De acuerdo a la Dinámica Del proceso Revolucionario Había que ajustarla A los tiempos Hay que ajustarla A los tiempos ¿Cuál es ese ajuste A los tiempos? Bueno Hacer concreto Dentro de la Constitución Dentro de la Constitución Hacer Concreciones Con respecto A los avances Sociales Económicos Y políticos De nuestro Pueblo Del poder Popular De las Misiones De la Gratuidad De la Educación De la Gratuidad De la Salud De los Derechos Que tenemos A la salud Al trabajo A la A la Educación Eso en Primer Termin Y hacer Concreciones De esos Derechos No Le es Rentable Si ya Esta Constitución Ellos No la Quieren Porque Votaron Contra Ella Porque Los sectores De la Oligarquía Llevaron A votar Contra Ella Porque No la Quisieron Nunca Porque Trataron De meterle Gazapos En el 98 Cuando se Estaba Debatiendo Porque Trataron De Bombardearla Porque Como dijo Isaías Rodríguez Se hicieron Muchas Concesiones Que hoy No son Necesarias Por ejemplo A la Iglesia Católica El Hecho Claro Es que Ahora Concretando Es decir Ampliando Esta Constitución Y haciendo Concreciones Con respecto A los Avances Repito Políticos Sociales Y Económicos Esta Constitución Sería Un Atentado Contra La Oligarquía Hay que decir Eso es lo que ellos temen Esto sería un atentado Contra la oligarquía Pero sobre todo ¿Qué se va a debatir aquí? Ellos nos han estado diciendo Que nosotros tenemos un modelo Agotado No Nosotros En esa Constituyente Vamos a A discutir Y a debatir Cuál es el modelo Económico Que deseamos Los Venezolanos Y en esa Discusión Y debate Es que vamos A saber Qué es lo que Quieren ellos Como modelo Económico Que por cierto Nunca lo han expresado Abiertamente Jamás Han dicho Qué es lo que Quieren realmente Para la industria Petrolera Qué es lo que Quieren Por ejemplo Eliminar las Misiones ¿Por qué? Porque las Misiones se han Convertido En un Escollo Para sus Ganancias Por ejemplo En el caso De la salud ¿Cuánto La misión Barrio Adentro Misión Milagro Barrio Adentro 1, 2 100% Misión Barrio Adentro Las medicinas ¿Cuánto En efectivo Estamos hablando De lo pragmático Que son ellos En efectivo En dinero No se le quitó Al sector salud Privado ¿Cuándo En este país En tiempos De la cuarta República Usted podía Señor Señora Camarada Camarado Compatriotas ¿Cuántos De ustedes Podían hacerse Una tomografía En la cuarta República Sin tener Que endeudar Hasta Los calzoncillos Endeudar Toda su vida Poder morir De mengua A sus familiares Nosotros ahora Podemos hacer Una tomografía Gratuita Entonces cuando Ellos ven Que se han hecho Tantas tomografías Gratuitas Que se han hecho Tantas consultas Gratuitas Que se ha entregado Tanta medicina Gratuita Ellos la multiplican Por el dinero Que han perdido Por eso es que Nosotros Queremos Ir al debate De que es lo que Ellos quieren Como modelo Económico Esa es una De las cosas También Por allí Me han preguntado ¿Qué pasaría La constituyente En el momento En que sea Instalada Eso me lo preguntaron Voy a dar la respuesta La constituyente En el momento De ser instalada ¿Podría Revocar El cargo De la fiscal General Si Cito Se lo digo Claro y Rafa Si Cito Artículo 349 Por eso es que Hay que Mire Nosotros tenemos Que saber Por qué Hay reacciones Como la de la Fiscal General Con todo respeto Nosotros tenemos Que saber Dicho sea de paso Hoy les tengo Una sorpresa Ustedes saben Que detrás De la fiscalía Hay una mano Que mece la cuna Yo les voy a dar El nombre Y como hicieron Hicieron el otro día Le hicieron una citación Penal De averiguación Penal A ZK Caramba Tenemos en este momento Como casos Públicos Y notorios Debidamente Registrados Gráficamente Registrados Audiovisualmente Registrados De una serie De ataques Contra las propiedades Públicas y privadas Contra la vida Humana Contra la vida Humana Y citaron A nuestros compañeros De ZK Que rápido ¿No? Por eso es que Insisto Detrás de la fiscal Hay una mano Que mece la cuna Ya voy a mencionarlo Para ver si me citan A mi también Digo Ojo Yo como comunicador Puedo Revelar Una información Y a mi fuente La La protejo O no Aquí hay libertad De expresión O no Porque si es que Con lo que diga yo Me van a A citar A fiscalía Disculpenme Pero En el discurso Que tiene la fiscalía Ahorita Se habla de libertad De expresión Plena Y absoluta Yo también Yo también Tengo derechos Aparte de eso Que hay cosas Que evidencian Que hay una mano Detrás de la cuna Artículo 349 Señores Esto es algo Que le da escosor A todos aquellos Funcionarios Que en este momento Por ejemplo En el caso de los dos jueces Del Tribunal Supremo de Justicia Jueces que están Abiertamente Casados Con Acción Democrática Para que no digan Pues que Que resulta Que el Tribunal Supremo De Justicia Supuestamente Era rojo rojito Hay dos jueces Que se pronunciaron En Acción Aleco El artículo 349 Dice lo siguiente Fíjense bien Ellos siempre hablan Del 347 Se los leo Para Para ir diferenciando Artículo 347 El pueblo de Venezuela Es el depositario Del poder constituyente Originario En ejercicio De dicho poder Puede convocar Una asamblea Nacional constituyente Con el objeto De transformar Al estado Crear un nuevo Ordenamiento jurídico Y redactar Una nueva constitución Esa es la que ellos leen Entonces dicen Más nadie Solamente el pueblo puede No Artículo 348 Nunca lo mencionan Bruber Carías En una entrevista Inicial Cuando Cuando sintieron El coletazo De Del estadista Llamado Nicolás Maduro Convocando El primero de mayo A la constituyente Bruber Carías Salió rapidito Y en CNN El CNN Leyó el artículo 347 No leyó Para nada El 348 Y el 348 Dice La iniciativa De convocatoria A la asamblea Nacional Constituyente Podrán tomarla El presidente O presidenta De la república En consejo De ministros La asamblea Nacional Mediante acuerdo De las dos terceras Partes De sus integrantes Los consejos Municipales En cabildo Mediante el voto De las dos terceras Partes De los mismos O el 15% De los electores Inscritos Y electoras Inscritas En el registro Civil Y electoral Ahí tienen el 348 Que ellos lo obvian Pero saben Cuál es el artículo Que les duele a ellos Este artículo Que está aquí Artículo 349 El presidente O presidenta De la república No podrá Escúchese bien Estoy comenzando Por el presidente Para que tomemos ejemplo Para que demos el ejemplo No podrá Objetar La nueva Constitución Los poderes Constituidos Esto es lo más Lo más Preclaro que hay Por eso es que yo digo Que ellos no podrán Jamás Revocar esta Constitución No pueden No pueden tocarla Esta Esta Constitución Se Se protege a sí misma Nuestro comandante Chávez era sabio Él sabía Lo que estaba haciendo No solamente Le da el poder Al pueblo Sino que Le decía A la oligarquía Tú no podrás Tocarme 349 Los poderes Constituidos No podrán En forma Alguna Impedir Las decisiones De la asamblea Nacional Constituyente ¿Cuál puede ser Una acción De la asamblea Nacional Constituyente? Destituir A la fiscal general Y asumir las funciones O en su defecto Nombrar A un fiscal Porque ese es el pueblo Originario El soberano El pueblo Constituyente Y nombrar Una nueva fiscal O un nuevo fiscal ¿Por qué no? ¿Se fijan Por qué duele? Porque estos sectores Se han vuelto Como locos Y comienzan A A moverse Entre las sombras Claro que puede A mí las personas Las personas Me vinieron Me dijeron Este Señor Mario Porque es que Hay una cosa Nosotros estamos viendo Exceso de impunidad Exceso de impunidad Y la señora fiscal No acata Las funciones De su cargo No las acata En consecuencia En el momento Y vienen las inscripciones Ya para la constituyente Pónganse pilas Fede Cámara no ha asistido El otro no ha asistido La gente de la MUD Andan Como locos Porque no quieren Bajo ningún punto de vista Que es la constitución No solamente Que no la pueden revocar Así como está Con su enmienda Y todo El año 2007 No El año 2009 Perdón Con su enmienda No la pueden revocar Sino que esta constitución Se va a volver Un arma poderosa De respuesta Del pueblo Del pueblo venezolano Es más Lo voy a repetir de nuevo Lo dije recientemente A lo mejor es una Es una locura Esta Yo lanzo esta propuesta Pero Para calificar mejor Al señor procurador Perdón Al señor contralor Al señor defensor del pueblo Y a la fiscalía general Yo lanzo una propuesta Pudiera elegirse Por votación Popular Y universal Y secreta Podría hacerse Y con Opción A revocatorio En caso De no estar Haciendo Las funciones O cumpliendo Con las funciones Que Ese Digno cargo Lleva Y no que Se desmoralice Y aquí entro Con el tema Se desmoralice A la gente A mi me dijeron Varios fiscales Me hicieron llegar El nombre Del tercero Amando En la fiscalía general Señor Zair Mundaray Quien ha estado amenazando A grupos de fiscales Eso me lo hicieron llegar Unos fiscales Y como dijo Isaías Rodríguez La vicefiscal Renunció Por no estar De acuerdo Con las funciones Políticas Que se estaba Atribuyendo La ciudadana fiscal Ah Y dijo el doctor Isaías Rodríguez En esa entrevista Dijo La fiscalía Por dentro Debe estar Ardiendo No lo dije yo Lo dijo El doctor Isaías Rodríguez Y resulta Y resulta que Unos fiscales Se me acercaron Y me dieron Mario El señor Zair Mundaray Es la mano Que mece la cuna Detrás de la fiscalía Un hombre que tiene Dos años en su cargo Pero no Pero no contento Con eso Porque a mi me gusta Averiguar las cosas A mi me gusta Averiguar las cosas Yo me puse A chequear El El twitter Del señor Zair Mundaray Fiscal Tercero a mando De la fiscalía Y caramba El señor Zair Mundaray No tiene ni una noticia De venezolana De televisión El puede tener Su corazoncito Y su espíritu Es libre Y político Pero vean ustedes Globovisión Última hora Privan de libertad Policarabobo Por muerte De un manifestante En Valencia Caraota digital Vean ustedes Caraota digital Tremenda fuente De información Del señor Zair Mundaray Ordenaron privativa Libertad Contra guardia Nacional bolivariano Por robo Y agresión A estudiantes Vean esto Un tal Javier Mallorca Guarico Preso Y lo retuitea Preso Un sargento Del ejército Y un empleado Del instituto Venezolano De seguro Social Por arrollar Estudiantes 25 años Que protestaban En calabozo Esto es en el twitter Del tercero Amando De la fiscalía Desmoralizando Desmoralizando Porque esto Que ellos dicen Aquí No está aprobado Es igual Que cuando la fiscal Dijo Que el caso De Pernalete Había sido Producto De una bomba Lagrimona Tirada Por un guardia Nacional Está precalificando Sin permitir Que un tribunal De la república Dijera Que es lo que O sea De acuerdo A las pruebas Dijera Quien tenía La culpa Y luego De ver los videos En donde el señor Pernalete Estaba muy lejos De la guardia Nacional ¿Por qué? Entonces sigue Aquí el señor Zair Mundaray Caraota digital Fiscal general Hay necesidad De reimpulsar La credibilidad En las instituciones Caraota digital Nada más Y nada menos Caraota digital Ministerio público Solicita que detenidos Por protesta En Villa del Rosario No pasen A tribunal militar Discúlpeme Hay yo no sé Cuántos detenidos Tenemos 50 y pico De muertos 60 muertos Y usted ha hecho Solamente 8 imputaciones Y no es nada más eso Sino que Están atacando Con excremento A los funcionarios De la guardia Nacional Bolivariana Están matando A funcionarios De la guardia Nacional Bolivariana Están humillando A funcionarios De la guardia Nacional Bolivariana Y usted No dice nada Pero sequea Cuando pasan A tribunales militares A estos señoritos Sigue aquí Provea Un organismo Que ha estado En contra De nosotros Ministerio público Venezolano Confirma muerte El presidente de miguel castillo Durante manifestación En las mercedes Ministerio público El nacional Esto es retuiteado Repito Mire aquí está Por seguir mundaray El tercero O la El tercero a cargo En la En la fiscalía O la mano Que mece La cuna Detrás El pitazo Ustedes saben Lo que es el pitazo Ha sido uno de los Twitter Más pernicioso En contra De la revolución Bolivariana Y el señor Lo ha retuiteado Detenido funcionario El IBS Si el ejército Por arrollamiento De joven En calabozo Sigue Carauta digital Exgerente de PDVSA Fue acusado Por actos fraudulentos En contrataciones Carauta digital Imputará Politachira Por asesinato De manifestantes Fiscal Unión radio Y el señor Zair Mundaray Lo retuitea Fiscal Garantizó Protección A periodistas Y trabajadores De la prensa Detenidos Tres sargentos De la guardia nacional El pitazo Carauta digital Privaron de libertad Tres sargentos De la guardia nacional ¿Qué es lo que busca El señor Mundaray? Porque hay un ataque Casi que sistemático En contra de La moral De nuestra fuerza armada Y un fiscal De la importancia Del señor Mundaray A través De su Twitter Está atacando Continuamente Precalificando De paso Por eso se acercaron Muchos fiscales Que están En desacuerdo Con lo que ha hecho La fiscalía Con lo que ha hecho La fiscal general Y han dicho Y han dicho No Coño Compadre Nos tienen locos Nos amenazan Cuidadito Con una cosa Todo tiene que ser Un coro Aplausos Aplausos Y besos ¿Qué es eso? Y esa actitud Es la que ha creado Impunidad Es la que ha originado Que incluso Los factores violentos Hayan crecido Hayan crecido En su violencia Porque saben Que no lo van a tocar Saben que no lo van a tocar Y yo decía el otro día Algo que lo voy a volver A repetir A usted no se le pide Que sea revolucionaria No A usted se le pide Que actúe con la verdad Su cargo Lo dijo Isaías Rodríguez Después del presidente De la república Es el cargo Más delicado Su pronunciamiento Que casualmente Curiosamente Se hizo en momentos De extrema delicadeza En donde El presidente De la república Nicolás Maduro Moro Está llamando A la paz A la concordia Al diálogo Y usted sale Primero Con una Rendición de cuenta Que se convirtió En un acto político Y luego Viendo que ese acto político Fue tan descarado Que todo el mundo Se dio cuenta Luego Acusa usted Al CICPC De no hacer Los levantamientos Como deben ser Los levantamientos De las investigaciones Y en tercer lugar Usted agarra Y le dice Al estado Que el estado Bueno Que no puede No puede Usted no puede Asistir A la convocatoria De la constituyente Bueno A sentarse A conversar Conjuntamente Con los otros Con los del poder moral Con el contralor Y con el defensor Del pueblo No le parece extraño Y curioso Que haya sido eso Y la pregunta Que uno se hace Aquí De ser cierta Lo que nos han venido diciendo Muy preocupados Varios Varios fiscales Que un señor Como Zair Mundaray Que apenas Tiene dos años En su cargo Que apenas Tiene dos años En su cargo Este amenazando A los demás fiscales ¿Por qué? ¿Y a cuenta De qué? Vamos a ver La entrevista Que le hizo a Morín Jorge Amorín Muy buena entrevista A Isaías Rodríguez Vamos a ver Rueda Doctor Dejaba una frase En el aire Que además le dije Que a mí me hacía mucho ruido Esta frase Es De la fiscal general Luisa Ortega Díaz La constitución Es Inmejorable Esto lo hace En una Carta Que le envía De respuesta A ustedes Como comisión Presidencial Constituyente Para dar Las razones Por las cuales Ella no iba a asistir A reunirse Con la comisión Pero además Está en desacuerdo Con la asamblea Nacional Constituyente Es la constitución Inmejorable Todo es mejorable No hay nada Que sea inmejorable Fukuyama Trató dentro De la teoría Norteamericana De Brezinski De decir Que la historia Había terminado La historia No termina O sea La historia Hay que mejorarla Todo hay que mejorarla O sea No hay nada Inmejorable Es más Yo te decía ahora Que este artículo 347 Define De manera No completa El poder originario Esto hay que mejorarlo Pero hay que mejorar También Dentro de esta constitución Los conflictos Entre los poderes No es posible Por ejemplo Que porque una tendencia Política Gane uno de esos poderes Gane el poder legislativo Entonces pretenda Imponer Con ese poder legislativo Una especie De dictadura O de sometimiento A los otros poderes Eso no está resuelto En esta constitución Eso hay que resolverlo Pero además Hay conflictos Intrapoderes En este momento El poder moral Está dividido Tiene Por un lado Dos instituciones Y por el otro lado Otra institución Ese conflicto Intrapoderes Tampoco está definido Entonces No es cierto Que esta constitución Sea inmejorable Por lo demás Esta constitución Se hizo En un momento Muy crítico Para el país En donde hubo Que hacer demasiadas Concesiones Yo recuerdo Que nos reunimos Muchísimas veces Con la iglesia católica Para hacerle Concesiones A la conferencia Episcopal De aquella época Se le hicieron Muchísimas concesiones No es Que en un momento Determinado Tú no te sientes A conversar Con los factores De poder Con todos Los factores De poder No solamente Con la iglesia católica Sino con todos Los factores De poder Y tú entiendas Que tú no puedes Hacer más En ese momento Por el país Pero han pasado 18 años Posiblemente La gente dirá Bueno pero 18 años Por lo menos Los juristas Y los constitucionalistas Son muy pocos En el tiempo De una constitución Porque toda Constitución Es programática Y se va desarrollando Con leyes Pero En América Latina Los tiempos Se mueven Demasiado rápido 18 años En América Latina Son 180 años Para Europa Por lo menos 180 años Para Europa Europa tiene que salir De esta crisis Que tiene Pero saldrá lentamente Nosotros no Nosotros nos movemos Muy rápidamente Porque nuestros tiempos Históricos Fueron aplastados Por Europa Nosotros estuvimos Sometidos Por España Y por Portugal Y cuando nos liberamos Seguimos sometidos Por Inglaterra Francia Y los Estados Unidos Especialmente Por los Estados Unidos Nosotros No hemos sabido Quienes somos No hemos buscado Nuestra identidad Y empezamos a buscarla Hace 20 años Cuando Chávez Lula Kirchner Lograron derrotar A Bush En Mar de Plata Allí Fue cuando empezamos A saber Quienes éramos Cuando empezamos A construir Integración nuestra ¿Cuánto tiempo Tiene la CELAC? Que es la OEA Sin Canadá Y sin los Estados Unidos O sea que empezamos A definir Nuestras propias instituciones Nosotros somos Unos recién nacidos De la historia Entonces Nuestros tiempos Tienen que ser Mucho más veloces Más rápidos Más audaces Y por eso 18 años De esta constitución Son 180 años De tiempo En Europa Una frase Que marcó La historia Venezolana La historia contemporánea La dio usted En el año 2002 Aquí hay un golpe De estado El presidente Está secuestrado Lo hizo en vivo Frente a los medios De comunicación Algo que Además sirvió Para que el pueblo Venezolano Entendiera Que era lo que Estaba ocurriendo En 2002 Durante un golpe De estado Contra el presidente Hugo Chávez Hoy quien ocupa El cargo que usted Ocupaba en ese momento La Fiscalía General De la República Hoy la doctora Luisa Ortega Hace algunos días Pronunció una frase Distinta Pero que también Ha servido Para titular Muchos medios La dio en el Wall Street Journal La frase fue No se le puede exigir Al pueblo Manifestaciones Legales O pacíficas Cuando el estado Viola la legalidad Que hay de cierto En una frase Como esta En la actualidad Además con el conocimiento Que usted tiene De haber ocupado El cargo En una época Tan difícil Como la del 2002 Yo quiero responderte La pregunta De la manera Más amplia posible Primero yo quiero decirte Que yo le tengo Afecto a Luisa Ortega Debo empezar por allí En segundo lugar Que le tengo Mucho afecto A la Fiscalía Si es muy difícil Desvincularte De una institución Que te sirvió Para crecer En lo personal Y para ayudar A crecer Un proceso Que ha sido Digamos La aspiración Tuya De toda tu vida Porque yo fui Chavista Antes de que Chávez Existiera Yo estuve En un proceso Revolucionario Muchísimo antes De que Chávez Existiera Entonces cuando Tú avizoras Que desde una institución Tú puedes ayudar A construir Ese proceso No es posible Que tú Te salgas De esa institución Y no te la lleves Consigo Claro Entonces a mí Me preocupa mucho En este momento La Fiscalía Y me preocupa Por varias cosas Recuerda que En ese momento Que tú haces Señalamiento 154 Fiscales Pidieron No solamente Mi destitución Sino mi cabeza Porque yo Di esa declaración Y ninguno De esos 154 Fiscales Fue destituido Ninguno Algunos Me han dicho Es una barbaridad Como no los instituiste Como no saneaste La Fiscalía Yo me sentía Con la obligación De no dividir La Fiscalía Y prefería Estar allí Y controlar La Fiscalía En la Fiscalía Esa gente No ha desaparecido Posiblemente Ha crecido Y tú tienes Dos corrientes Internas Una institucional Que camina Sobre cáscaras De huevo Con mucho temor Y una Antiproceso Revolucionario Antichavista Con una concepción Absolutamente Conservadora Del derecho De las instituciones Y del futuro Que además No es simplemente Conservadora Es Antirevolucionaria Y ese Antirevolucionario Pretenden Fundamentarlos En normas jurídicas Y en exquisiteces Jurídicas En reflexiones Jurídicas La Facultad De Derecho De la Universidad Central Donde yo me gradué Ha tenido Unos decanos Que han sido Símbolos De ese Conservadurismo Jurídico Y que siguen Estando allí Como estatuas De sal En la Facultad De Derecho Bueno Eso La Universidad La Universidad Católica En donde En donde Quien no habla Es el que Piensa Que este proceso Es un proceso De avance Hacia el país Ahí te dirigen Con las direcciones Y con los fiscales Y con los fiscales Los más audaces Los que no son corruptos Porque también Tienes un amplio Espectro De corrupción Interna Que no es fácil Curarlo Ni para ella Ni para mí Pero quienes no son corruptos Entonces juegan A manejar La fiscalía A orientar La fiscalía Yo tengo el temor En este momento De que Luisa Haya caído En las redes De los Antirevolucionarios La declaración Inicial Que dio De la ruptura Del hilo Constitucional Es Algo Que no tiene sentido Porque tú no puedes Hablar de ruptura Del hilo Constitucional Cuando la asamblea Está allí Y no fue disuelta Cuando tienes Una libertad de expresión Cuando ella Tuvo la oportunidad De decir eso Entonces bueno No hay ruptura Del hilo Constitucional Además doctor Disculpe que lo interrumpe Sirvió Para que el sector Más extremista De la derecha Iniciara Todos estos ataques De violencia Fue esa declaración Si Y la han disfrazado Un poco Sobre la base De que La sala Constitucional Del tribunal Supremo Pretendió Quitarle la inmunidad A los Miembros del Parlamento A los diputados Pero Pretendió No se la quitó Además Contra eso Quien debió actuar Fue la fiscalía Porque yo Siendo fiscal Hubiera solicitado Inmediatamente Un recurso De interpretación A la sala Para saber Hasta donde Llegaba su alcance No Tuvo que ser El presidente De la república Quien lo instrumentara A través de una institución Que también Este en la constitución Para que la sala Reflexionara Y dejara sin efecto Parte De una decisión Que había tomado Yo creo Yo lo lamento Mucho Porque Esto puede Dividir la fiscalía Pero además Puede dividir El país Puede crear Una situación De crisis En la cual Me parece Que el gobierno Se ha manejado Con muchísima sensatez El gobierno No ha caído En el juego De las provocaciones Ni con el parlamento Ni va a caer Tampoco Con una institución Como la fiscalía Pero El negarse A asistir A la comisión presidencial Para esbozar Sus tesis Cualquiera que fuera No nos iba a preocupar Que ella dijera Que Lo que ha dicho Que bueno Que la constitución No es mejorable Pero no solamente Dijo eso Dijo que era necesario Un referendo Eso no es verdad No es necesario Un referendo Ya lo expliqué Pero dijo además Que la constituyente Profundiza la crisis política No Lo que profundiza La crisis política Son las actitudes Como la de ella A mi hay algo Que me genera Suspicacia Ni doctor Porque ella misma No revela El contenido De ese documento De respuesta A la comisión Y termina siendo Revelado Por un actor político Como Caprilo Radonsky Al menos En lo que usted puede pensar O suponer Sobre eso que ocurrió Yo no quiero especular Porque yo Insisto Yo le tengo mucho afecto Y yo no quiero especular Realmente nada contra ella Es más Quiero confesar algo aquí Que yo no sé Si es conveniente Que lo diga Pero cuando yo llegué De Europa Lo primero que hice Fue visitarla Antes de ir A la comisión presidencial Lo primero que hice Fue visitarla Y hablar con ella Hola Ulisa ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la fiscalía? ¿Cómo está la situación Aquí internamente? Ella me hizo Algunos planteamientos Importantes Que yo la entiendo Porque yo sé Que la fiscalía Debe ser un órgano De control De la institucionalidad Y que la fiscalía Debe ser independiente Que la fiscalía Debe formar parte De una institución Que dé seguridad Y que dé autoridad Y que dé respeto Yo eso lo entiendo Lo que no entiendo Es cuando Tú Te incorporas Además de lo institucional Te incorporas A un debate político Y asumes Dentro de ese debate político Una postura Porque eso sí puede ser peligroso Para el país Y para la fiscalía misma A mí me llama Mucha gente De la fiscalía Yo sé que la fiscalía En este momento Está ardiendo por dentro Y sé Porque me lo dicen Que hay una gente Que tiene el control De la fiscalía Y no se refieren a ella Que tiene Una opción Antigubernamental Anticonstituyente Y antirevolucionaria Me lo dicen Es más La propia vicefiscal Que salió hace 25 días 26 días Sí Que estaba allí al frente Salió Por esa razón Yo estoy en desacuerdo Con la fiscal Y bueno Prefirió O renunciar O que la sacaran De allí Entonces Yo creo Que todavía Es tiempo De reflexionar Yo le hago un llamado A una institución Que me duele A una institución Que para mí Es muy importante Que es importante Para el país Que es importante Para el proceso De pacificación Del país Yo le hago un llamado A esa institución Que recapacite Que reflexione Que necesitamos Instituciones sólidas Fuertes Solventes Y que La única manera De De resolver Las cosas En este país Es asumirlo Como asumió Chávez El golpe El supuesto Golpe de estado Que dio Soy responsable De eso Y asumo La responsabilidad Volveremos Luego Tendremos Otra oportunidad Etcétera Etcétera Pero asumió La responsabilidad Nosotros tenemos Que asumir Las responsabilidades De nuestros actos Y de nuestros hechos Y no escudarnos La fiscalía No es una institución Para jugar a la candelita Después de la presidencia De la república Creo que es la institución Más difícil Que tiene este país Porque tiene que ser Absolutamente independiente Recuerda las garantías De los ciudadanos Y es un factor De equilibrio Fundamental Para el país Las investigaciones Que realiza La fiscalía Las hace con el CPC El CPC Es el poder ejecutivo Yo quise que el CPC Lo tuviera la fiscalía Se lo pedí al presidente Chávez No me lo dieron Pero Hay investigaciones Del CPC Y hay investigaciones De la fiscalía Es posible Que las investigaciones Porque las investigaciones Que hace la fiscalía No son Palabra de Dios Tú haces Una investigación Esa investigación No es una prueba Es una investigación Se va a convertir en prueba Cuando lo lleves después Al órgano jurisdiccional Porque la característica Fundamental de la prueba Es lo contradictorio De la prueba O sea En la prueba Tú tienes la oportunidad De tener dos visiones Y dos versiones Esas dos versiones Son las que te van a dar Las que van a hacer Que el juez Califique el hecho Como un hecho determinante En este momento Lo que estés precalificando Me preocupó mucho Cuando hoy Pretendió atribuirle Con una experticia Con una sola experticia De la fiscalía Los hechos Con los cuales falleció Una persona De apellido Pernalete Correcto Que pretendió atribuírselos A la Guardia Nacional Pretendió atribuírselos Incluso Con una especie De De bomba lacrimógena Además Con un cartucho Y lo mostró Una cosa Correcto Entonces Yo creo Además la vi muy nerviosa La vi Ella no es así La vi muy desorganizada Alguien desde afuera Le hacía seña Y ella iba Diciendo cosas Entonces Creo Que la están apuntando mal Que le están dando Malos consejos Y si es así Que lo diga Reflexione Y si no es así Que también lo diga En este caso De Jogan Pernalete Ese es el papel De la fiscal O de un fiscal Salir en una declaración Pública Frente a medios De comunicación A acusar A un cuerpo De seguridad A acusar Por ejemplo A algunos medios O algunos programas De televisión De manipular Videos O es un papel Que le correspondía A los tribunales De la república Mira La función La función Del fiscal No es esa Del fiscal general Esa es la función De un fiscal Que lleva una investigación El fiscal Lleva su investigación Y una vez Que lleva la investigación Le puede informar Al fiscal general O al fiscal general Le puede preguntar Y que resultó De la investigación Tal cosa Y esa investigación La lleva E imputa Ante un tribunal A los sujetos Activos De lo que él cree Que es la comisión Del delito Y el tribunal Entonces Abrió un procedimiento Para determinar Con esa imputación Si la imputación Califica o no Un hecho Ellos han Precalificado Un hecho No calificado La calificación La hace el tribunal Correcto Entonces Es hasta Suspicaz Se crean Suspicacias Con una declaración De este tipo Dada por el fiscal General Pero aún más Yo te diría Otras cosas Por ejemplo Hay unos hechos Notorios Absolutamente En el país La El mitin Que dio Capriles Radofsky Las expresiones Con que lo dio Al presidente De la república El coro de voces De la gente Que lo dio Que Descalificaron Digamos Con el insulto Más grande Que puede haber En Venezuela Para alguien Al presidente De la república Amarita una investigación La toma De San Antonio De los Altos Amarita una investigación La utilización De niños La utilización De niños Que es bueno Eso que acaba de decir Porque es La protección De los Adolescentes Niñas, niños Y adolescentes De eso no se pronuncia La fiscal La utilización De los indigentes Sí Entonces hay Tantas cosas Que ella podía decir Que son Cosas de una gran significación No buscó Un caso Un caso Que Bueno Que está debatiendo el país Cuál es la causa Yo no estoy diciendo Que no sea la causa Que dijo ella Puede ser esa causa Pero puede no ser esa causa No me atrevo No me arriesgaría Como fiscal A decirle al país Esto sucedió De tal forma Porque quien lo puede decir Es un tribunal Una experticia Admite otra experticia O otras experticias Para determinar Si la experticia Es la correcta O no es correcta Sobre todo Cuando hay un video Que da la impresión De que el hecho Ocurrió De una forma distinta A como lo dice ella Y un video Que vino De un diario Que está comprometido Con la oposición O sea No es un video Que hizo la Guardia Nacional O que hicieron Las Fuerzas Armadas No, no La fuente es otro Y esa fuente Determina Que los hechos Pudieron haber ocurrido De otra manera Yo no digo Que ocurrieron De otra manera Pudieron haber ocurrido De otra manera Entonces Claro Todo este conjunto De cosas Le hacen ver Al país Que la institución En la cual Hay que creer La institución Que puede orientarnos Que puede incluso Jugar un papel Determinante Entre la violencia Y la paz Está sesgada Y si está sesgada Yo pienso Que lo honorable Es que lo diga Si Yo no estoy diciendo Que Que lo esconda Sino que lo asuma Así como yo asumí En el golpe de estado Mi responsabilidad Y dije Esto es un golpe de estado Bueno que ella diga Este es un gobierno Traidor Es un gobierno Lo que sea Que lo asuma pues Porque En la medida En que tú asumes Las cosas Con franqueza Con autoridad El país te cree O no te cree En aquel momento El país me creyó Y por eso Se cayó el golpe Ahora habría que ver Había que ver Si a ella Le creyeron o no Lo que dijo hoy Estaba demasiado nervioso Estaba demasiado angustiada La estaban apuntando Desde afuera Le hacían apuntes Como si estuvieras En un teatro Y alguien que estuviera Metido en una caja Te estuviera diciendo Ni tal cosa Se te olvidó esto Etcétera Entonces Mira A mí me duele mucho Mi fiscalía Yo sigo insistiendo Que Que es mi institución La que me dio De alguna manera Una forma De sentir Que el derecho Es otra cosa Y que con el derecho Se pueda hacer justicia Excelente entrevista Excelente entrevista Se lo dije a Morín En el momento En que estaba haciendo La entrevista Le dije Excelente camarada Muy buena entrevista Y el presidente Y perdón Y Isaias Rodríguez Dio luces De algo Que para nosotros Era un secreto A voces Fíjense A nosotros Nos han acusado Todo el tiempo Siempre Nos han acusado De tener Este De controlar Todos los Todos los Los poderes Y resulta Que a nosotros Nos han estado Infiltrando Desde hace tiempo Y cuando digo Que se han estado Infiltrando Es que ni siquiera Han hecho su trabajo La señora fiscal Destituye O no es que destituye La doctora Que estaba Antes de vicefiscal Se va Se va Porque no está De acuerdo Con las declaraciones Políticas de la fiscal Estaba Estaba En desacuerdo Estaba en desacuerdo Con la fiscal Epa Tenemos la imagen Fuera de foco La imagen De BTV ¿Seguro? Ok Fíjense Ve bien Se va La vicefiscal Ahorita en abril Eso fue ahorita Eso fue ahorita ¿Y a quién nombra? ¿A quién nombró Como vicefiscal? Nada más y nada menos Que a Rafael González Un antichavista Virulento Con una locura Extrema Contra el chavismo Pero terrible Y lo nombra Vicefiscal Entonces cuando uno dice Si cuando En los tiempos De Isaías Rodríguez Que Isaías Rodríguez Llamó No solamente Al hecho A la ponderación Pues ¿Eh? Igualito Como el Presidente de la República El 14 de abril En la madrugada Enseña al Cristo Y llama a todo el mundo A cooperar Y resulta Que nos vinieron Infiltrando Desde hace tiempo Un tipo Virulento Como Rafael González Antichavista Nombrado por la fiscal Luis Ortega Díaz Por cierto Zair Mundaray Es esposo De la abogada Para que veamos Si hay De verdad Honestamente Algún tipo De pretensión De ser Como él pone En su Twitter Su máxima Este Su máxima idea Es la La justicia Yo quiero que me digan A mí Quiero que me digan Esto Si la justicia Puede ser Imparcial En manos de una persona Que su esposa Fue Fue la Fue la Defensora De Zuluaga Cuando acapararon Los vehículos Toyota ¿Ustedes recuerdan Ese caso? Yo quiero que me digan Que tipo de imparcialidad Puede haber En una persona Que está casada Absolutamente Con la derecha Y está casada No solamente Absolutamente Con la derecha Miren Por aquí Avanzada Progresista Por ejemplo Sacó un Twitter En donde Estaba Prácticamente Llamando A los golpistas A ver Quien puede Aguantar Más Si la Guardia Nacional Bolivariana O los Encapuchados La fiscal Dice algo Y el Twitter Lo borraron Borraron La página El señor Henry Falcón Yo le voy a decir Algo más Le voy a decir Algo más Miren El grupo Gorrín Yo tengo por aquí También voy a Voy a emular Aquí a A mi camarada Diosdado Mi camarada Diosdado Decía Patriota Cooperante Me mandaron Una de Patriota Cooperante Yo también Tengo Mi Patriota Cooperante Por aquí Diosdado Patriota Cooperante Pan con Queso Y de aquí Va a partir El comentario Que voy a hacer Informa El esposo De la fiscal General De la República Diputado Germán Ferrer Sirvió De puente Entre Miembros De la Mesa De Unidad Democrática Y Funcionario De la Embajada Estad Unidense En el país La Reunión Se efectuó En el Estado Lara En Carora En el Club Torres Y el Acuerdo Conlleva Dinero Y garantías De no Recibir Sanciones Unilaterales Por parte Del Gobierno Norteamericano Por eso Por eso Yo le Decía Que el Miedo Es Libre El Miedo Es Libre Y Quien Sabe Otras Cosas Más Dice Dicho En buen Criollo Esta Fiscal No aguantó La prensa La presión Política Y Mediática Y Saltó La Talanquera Por la Promesa De no Ser Sancionada Por el Policía del Mundo Lo Dice El Patriota Cooperante Y Voy Más Allá Por eso Es que Al Señor Zahir Lo Han Atacado Yo No Sé Cuántas Veces Le Han Dicho Enchufado Le Han Dicho De Todo Por eso Es que Su Trabajo En Este Momento Es Ir Por Debajo Por Man Puesto Tratando De Derrocar A la Revolución Bolivariana Facilitarle A los Golpistas La posibilidad De derrocar La Revolución Bolivariana Y Su Promesa Fíjate Bien Porque Ellos Ostentan Cargos Que son Delicados La Ciudadana Fiscal General Ostenta Un cargo Delicado En Donde Ella No Puede Expresarse Políticamente Y resulta Que Nombra Vicefiscal Después Que La Doctora Dignamente Se Le Va Porque No Está De Acuerdo Con Sus Planteamientos Políticos Nombra De Vicefiscal Un Tipo Que Es Antichavista Antirevolucionario Y Abiertamente Enfrentado Al Estado Eso Es una Fiscalía O Es un Reducto Del Golpismo Gorin Yo lo Dije Hace Poco Pues Es que Digo Avanzada Progresista Miren Avanzada Progresista El señor Henry Falcón Que Tiene Un Master Para Ser Pendejo Un Master Y son Los Que Están Por Ahí Detrás Y No Voy A Nombrar Otro Personaje Por Respeto Él Y Otro Personaje El Grupo Gorin Más Unos Banqueros Que Están En Miami Conjuntamente Con Globovisión Ya le soplaron Por aquí A la Fiscal Y Están Detrás De Ese De Ese Ese Instrumentación El Grupo Globovisión Lo Que Ellos Llaman La Tercera Vía Ni Tibios Ni Trollanos No Allá La MUD Loca Y Aquí Los Chavistas Que Son Izquierdosos Nosotros Somos La Tercera Vía Somos La Garantía De Que El Estado Venezolano Le va a Entregar El Petróleo Sin Hablar Mucho Sin Asomarlo Mucho Le va a Entregar El Petróleo Y Todos Los Recursos De La Patria Venezolana A Entregárselo Al Imperialismo Norteamericano O Es Que Creen Que Nosotros No Sabíamos Lo Que Estaban Haciendo Lo que Faltaba Era que Empezaran A Desembucha Empezaran A votar Todo lo Que Tienen Y Hay Otra Cosa Por ahí Me Preguntaron Me Preguntó Otro Compañero Me Dijo Compañero Y Que Vamos A Hacer Con Esa Asamblea Nacional Yo Le Que La Constituyente Fíjense Ustedes Repito Artículo 349 Los Poderes Constituidos Y Más Aún Un Poder Que Está En Desacato Ante El Tribunal Supremo De Justicia Como Es La Asamblea Nacional No Podrán En Forma Alguna Impedir Las Decisiones De La Asamblea Nacional Constituyente La Constituyente Puede Porque Pueden Ser Sus Funciones Porque La Asamblea Nacional Constituyente Toma El Oficio Como Gobierno Como Estado Mandatario Mayor Pues Y La Asamblea Constituyente Puede decir Puede Allanarle La Inmunidad Parlamentaria A Todos Estos Vagabundos Que Están Detrás Que Se Dicen Diputados Y Que Están Detrás De Las Guarimas De Todo El Crimen Vean Vean Miren La Asamblea Nacional Constituyente No Solamente Es Un Espacio En Donde Se Va A Librar Un Diálogo No 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 Es Solamente Eso En Donde Un Espacio De Paz Que Garantiza La Paz De La Nación No Es Solamente Eso La Asamblea Nacional Constituyente Nos Va A Resolver El Tema De La Impunidad Que La Señora Fiscal Y Los Señores De La Asamblea Nacional Nos Están Emborronando Y Eso Es La Petición Del Pueblo Venezolano El Pueblo Venezolano No Quiere Más Impunidad Vale Porque La Desesperación De Estos Sectores Fiscalía Asamblea Nacional Todos Sectores Que Lamentablemente Hay Que Decirlo Nosotros La Revolución Como Dijo El Presidente Chávez Una Oportunidad Nosotros Parecemos Pendejos Cada Vez Que Nos Sentábamos Con Una Persona Que Gritaba Sotoboz Y Se Ponía La Camisita Roja Y Gritaba Sotoboz Y Yo Soy Chavista O Que Dice La Constitución Que Hizo El Comandante Chávez Inmejorable Como Que Inmejorable O La Constituyente Es Un Golpe De Estado Golpe Estado Y Donde Dejas Tú La Constitución Por eso A estos Sectores La Asamblea Nacional La Fiscalía A estos Sectores Les conviene Que Que De Instalarse La Constituyente El Gobierno Del Presidente Nicolás Maduro La Revolución Bolivariana Sea Derrocada Claro Que Les conviene Por eso La Locura Y Y Imagino Cómo Deben Estarle Llorando Al Agregado De Negocio De La Embajada Norteamericana Digamos Yo lo voy a decir Con toda Responsabilidad Que así como El señor Ramos Ayud Tenía Su Plazo De Caducación Estos Sectores Golpistas Que se infiltraron En la Revolución Bolivariana Que Traicionaron Al Comandante Chávez Que le hicieron Carantoñas Por el Frente Al Comandante Chávez Que después Se hicieron Los Locos Con El Presidente Nicolás Maduro Y Que ahora Están Articulados Para crear Las condiciones De un Golpe De Estado Esa Gente Tiene Periodo De Caducidad Tiene Periodo De Caducidad Y Llegaron Los Tiempos Camarada Amigos Todos En que Ya Debemos Dejar De Ser Pendejo Esta Revolución Está Graduándose Ahorita De Mayor De Edad La Revolución Se Hizo Mayor De Edad Como Dice El Fiscal El Ex Fiscal Isaías Rodríguez Hay Falencias Cosas Que Por Concesiones Y Que Está Siendo Bien Utilizada Por Los Factores Enemigos Hay Falencias Dentro De La Constitución Una De Las Constituciones Más Hermosas Del Mundo Pero Así Como No Pueden Derogar Esta Nosotros Tenemos Que Llevarla A un Término Donde Incluso El Mismo Pueblo Tenga La Facultad De Decirle A La Señora Fiscal Usted Está Despedida Y a Los Señores Diputados Ustedes Están Despedidos Investigados Por Actos Criminales Por Articularse Con Bandas Criminales En Contra Del Pueblo Venezolano Por violarle Los Derechos Al Pueblo Venezolano Por Eso La Locura Por Es El Entrampamiento Tan Grande Que Tienen Están Como Locos Están Que No Pueden Más Están Acelerando Procesos Hoy Quemaron Un autobús Cuatro Pendejos Ahí Quemaron Un camión Ahí En el Distrito Oral Tamira Que Buscan Ellos Provocar La Violencia Miren Hay Un Quiero Leer Esto Quiero Leerlo Porque Es Duro Pero Vale La Pena Vale La Pena Y Vale La Pena Por Algo Muy Simple Porque Es Que Nuestro Pueblo Es Sabio Disciplinado Y Sabe Nuestro Pueblo Sabe Que La Constituyente Le va A poner Un Tate Quieto A Todos Estos Sinvergüenzas Golpistas De José Roberto Duque Presión Como No Hacerla Estallar Luego Del Anuncio Del Consejo Nacional Electoral Sobre La Convocatoria A Conformar La Asamblea Nacional Constituyente Porque De paso Ese Es Otro Golpe Que Llevaron Cuando Se Presentó El Presidente Nicolás Maduro En el Consejo Nacional Electoral Y no Solamente El Consejo Define Pues ya Que Se van A Hacer Se van A Hacer Las Elecciones Para Los Constituyentistas Sino Sino Que También Querían Elecciones Las Elecciones Regionales Para Diciembre Pero Las Elecciones Presidenciales Aquí Camaradas No Está Es Mentira Aquí No Está Entonces O Entran O Entran Entran Por El Tubo De La Constitución Esta Es Nuestra Mayor Arma De Disciplina De Paz De Amor Amor Permanente Esto Es Lo Que Nos Lleva A Nosotros A Luchar Todos Los Días A Estar Pendiente Que No Podemos Seguir A Seguir A A A Seguir A A Estar Calladitos Aguantados La Constituyente Nos Va A Dar Nos Va A Abrir Horizontes Insospechados El Nunca En Toda La Vida Republicana De Nuestra Patria Ha Tenido Tanta Herramienta En Las Manos Como Esta Señora Que Está Aquí Y Al Ser Constituyente Por Por El Comandante Chávez Mire El Legado Del Comandante Chávez Es Tan Hermoso Que Nos Dejó Hasta Eso Nos Dejó La Herramienta Nos Dejó Aquí Y La Convocatoria Que Hizo El Presidente De La República Nicolás Maduro Es La Activación De Esa Herramienta A A Mi Me Da Risa Porque Muchas A Dicen El Presidente Bruto Bruto Sigan Creyendo Aquí Está El Poder Popular Activado Con Paz Y Amor En Las Manos Eso Si No Se Crean Que No Estamos Alerta Leo Luego Del Anuncio Del Consejo Nacional Electoral Sobre La Convocatoria A Conformar La Asamblea Nacional Constituyente Y A Elecciones Regionales La Facción Más Extremista De La MUT Ha Fijado Posición En Declaraciones De Freddy Guevara Y Lilian Tintori Asegurando Que Su Agenda Seguirá Siendo La Agitación Y La Violencia Guevara Ha Usado Una Expresión Que Da Casi Todas Las Claves Del Fracaso De Su Plan De Derrocamiento Violento Ha Dicho Que Se Han Propuesto Escalar La Presión Entre Comillas Ojo Fue Su Su Aseveración Hasta Conseguir Que Nicolás Maduro Se Vaya Para Efectos De Este Breve Análisis Vamos a Suponer Aunque Sea Mentira Que Freddy Guevara Y Lamu Tienen El Poder De Hacer Aumentar O Descender La Presión Social O El Descontento De La Población Cuando Mucho Tendrán Incidencia En Una Parte De La Acción De Los Grupos Violentos Que Se Han Activado En Algunos Puntos De Venezuela En El Último Mes Después Habrá que hablar Largo De Los Grupos Y Factores Que Si Tienen El Control De Las Acciones De Los Mercenarios Y De La Importante Masa De Criminales Actuales O Potenciales Que Andan Exigiendo El Exterminio De Chavistas O Andan Ya Trabajando En Eso Según La Segunda Ley De La Termodinámica Roberto Duque Se Metió José Roberto Se Metió Pero Duro Según La Segunda Ley De La Termodinámica Usted No Puede Mantener Y Aumentar La Cantidad De Calor En Un Sistema Cerrado Sin Una Válvula O Vía De Escape Que Permita Liberar Algún Exceso Porque El Sistema Puede Colaxar Y La Rolitranco De Explosión Que Se Le Va A Producir En Cualquier Momento No Va A Ser Normal Por Ignorar En La Vida Social O Cotidiana Esa Sencilla Ley De La Naturaleza Que Por Cierto Es Aplicable A Cualquier Sistema Energético Que Sea O Pretenda Ser Cerrado Suelen Ocurrir Cosas Lamentables Las Hoyas De Presión Estallan Por No Atender El Perolito Ese Que Da Vuelta En La Válvula Que Permite Que Se Libere La Presión Del Vapor Las Relaciones De Parejas Terminan A Coñazo Con Ambos Sujetos Odiándose Chisme Porque El Coño Madre O La Coño Madra Pretendía Que Su Pareja Estuviera Bajo Estricta Vigilancia Las 24 Horas Del Día Sin Escaparse Ni Una Noche En Solitario A Beber Bailar Pasear O Simplemente Joder Los Besos Clandestinos Fuera De La Relación Son El Perolito De La Olla Depresión Decidiste En Monitorearlos Reprimirlos Y Castigarlos Entonces Ve Preparándote Para El Estallido Caso Del Fascismo Desatado En Venezuela Si Usted Quiere Tener El Control De Una Olla Depresión El Antichavismo Con Ganas De Salir A Destruir Y Asesinar Debe Primero Asegurarse De Tener Efectivamente El Control De La Tapa Usted Tiene Que Ser Capaz De Liberar Suficiente Calor Pero Sin Que El Vapor Se Escape Completamente De La Olla Porque Entonces Perderá La Energía Que Tiene Allá Dentro Trabajando Para Usted Si No Deja Liberar La Presión La Olla Estalla Y Se Lo Lleva A Los Cachos Si Deja Liberar Mucha La Presión Se Va Toda Para Otra Parte Y Su Sistema Se Queda Sin Energía Si La Deja Escapar Por Un Huequito Muy Pequeño También Le Sale El Estallido En Contra A Nuestro Cuerpo A Veces Le Ocurre Una Enorme Rabia O Desazón Que Solo Se Mitiga Si Hacemos Alguna Actividad Física Que Nos Haga Liberar Energía Hay Quienes Liberan Esa Carga Golpeando Una Pared O A Una Persona O Bebiendo Hasta Caer Desmayados En Síntesis Primero La Energía Liberada De Un Mes Y Pico De Marchas Trancasos Acciones Y Sabotajes Dispersos Ha Hecho Que La Violencia Del Ciudadano Común Enfurecido Se Haya Drenado Y Disminuya Su Potencia Los Pusieron A Realizar Acciones Y Tareas Como Les Prometieron Que Caería Ahora Prefieren Hacer Su Vida Mientras Siguen Drenando Su Odio Ya No Corporal Ni Presencialmente Sino Por Redes Sociales Segundo Para Compensar Compensar Esta Fuga Masiva De Gente Es De Energía Que De Pronto Entendió Que No Puede Pasarse La Vida Jugando Al Incendiario Marchista Y Golpeador De Policías La Pretendida Dirigencia Del Fascismo Ya Tenía Preparada La Activación De Agitadores Y Delincuentes A Sueldo Esa Esa Una De Las Razones Por La Que Los Actos Vandálicos Sean Cada Vez Más Violentos Y Menos Concurridos Tercero El Pésimo Manejo De La Energía Destructora Del Antichavismo Ha Hecho Que Las Expresiones Callejeras Vayan Por Un Rumbo Distinto Al Que Los Las brigadas De Paladines Por La Libertad Con Que Soñaban No Existen En Su Lugar Bandas De Delincuentes Cobran Vacuna Arremeten Contra A los Vecinos De Cualquier Bando En Callapas Y Linchamiento Y Destruyen Bienes Públicos Sin Ninguna Necesidad Cuarto El Combustible Con que Consiguieron Movilizar Un Sector De La Ciudadanía No Fue La Construcción O Consecución De Un Objetivo Político Sino El Odio Personal Contra Los Chavistas Como El Odio Tiene Efecto Residual La La Consecuencia De Esto Ha Sido El Emerger De Tendencias Criminales Incluso En Gente Que Nunca Se Imaginó Capaz De Asesinar O De Disfrutar Con El Asesinato Si Prestan Atención Detectarán Por Todas Partes A Gente Que Se Cree Limpia Y Buena Llamando No Solo Al Inchar Chavistas Ahora Sino A Ir Fichándonos Para Continuar El Exterminio En El Futuro Yo Ali Salas San Antonio De Los Altos Comunidad Indira Estefanía Oscar Y Ángel Administradores De Este Grupo Vean Lo Que Dicen Con Todo El Respeto Que Se Merecen Solicito Bien A Través De Esta Vía Consideren O Lleven De Expulsión De Chavistas Vean Bien Aquí Está Mira No Estoy Mintiendo Aquí Está Dice De Chavistas Y Lo Que Se Hacen Opositores Que Lo Que Hacen Es Sapear Y Estorbar En Este Grupo Los Habitantes Del Municipio Sus Hijos Y Todo Aquel Que Está Luchando Por Un Cambio Merecen Un Grupo Donde Puedan Expresarse Sin Ser Tachados Y Vendidos Al Gobierno Para Que No Se Repita Lo Ya Ocurrido El Día De Ayer Espero No Les Moleste Mi Propuesta De Ser Negativa Ante Ustedes La Respetaré Y Buscaré Otra Vía Donde Los Ciudadanos Que Ustedes No Están De Acuerdo Con La Exclusión Sino Con La Unión Pero Con Chavistas No Puede Haber Unión Mientras Matan A Nuestros Muchachos O Los Meten Presos Se Fijan Que La Fijación En La Cabeza Quedo De Ustedes Quien Apoye La Propuesta Indíquelo Con Un Like De Me Gusta Y Hágase Sentir A Través De Su Comentario De Sus Fotos Para Ir A Buscarlo O Cuando Este Narcorregimen Caiga Dios Santo Igual Que En La Nazi Alemania Que Tal En Términos Estrictamente Tácticos Si El Fascismo Venezolano Estuviera En Un Curso De Insurrección Artificial Y Presentando Un Examen De La Materia Laboratorio Insurreccional Estaría Raspando La Materia Técnicamente Están Haciendo Lo Que Debe Hacer Todo Agitador Que No Cuenta Con El Apoyo Mayoritario De La Población Crear Focos En Puntos Sensibles Parroquia Caraqueña El Valle Táchira Oeste De Barquisimeto Carretera Panamericana Sur De Valencia Con El Objetivo De Provocar A Grandes Masas De La Población A Que Se Unan Si Menos Al Saqueo Y A La Destrucción Solo Que Los Efectos No Han Sido Los Deseados Buena Ejecución Del Experimento Pero Pésimo Control Sobre Los Ingredientes Activos Usted Puede Generar La Mamá De Las Perturbaciones En La Intercomunal Del Valle Con Apenas 50 Agitadores Pero Si No Logra Que Se Le Unan 5000 Usted Y Sus 50 Locos Terminarán Agotados Y Ya Mañana El Valle Volverá A La Normalidad A Esta Fecha No Han Logrado Ese Efecto Ese Efecto Dominó Con El Que Andan Soñando ¿Por Qué? Porque El Valle No Son Solo Esos Edificios Que Usted Ve Cuando Pasa A 140 Por Los Topistas El Valle Es Una Comunidad Gigantesca Que Más Del 99 Por C Ha Rechazado Provocaciones De Los Cifrinos Testimonio Personal El 23 De Mayo En Barquis Cimeto Me dice José Roberto Duque En El Trance De Buscar Respuestos Automotrices En El Centro Y Luego Tratando De Salir Hacia El Oeste Mis Camaradas Y Yo Nos Encontramos Con Varias Barricadas Ahora Llaman Así A Cualquier Escombro Promontorio Basura Quemada Que Impide El Paso De Vehículo Por Una Vida Pública En Busca De La Salida Hacia La Vía De Quíbor Hubo Que Meterse Barrio Adentro Por Varios De Los Sectores Más Pobres De La Periferia De La Ciudad Aquello Era Una Caravana De Carros Que Daba Vuelta Por Esas Gigantescas Comunidades Cerrito Blanco Valle Dorado Esquivando Las Barricadas De Los Bichos Que Se Apoderaron De La Avenida Al principio Percibimos Cierto Disfrute De La Gente De Esos Barrios Mandándola Uno Por Un Rumbo Equivocado Hasta Que La propia Gente Decidió Colaborar Y Poner Una Sencilla Señalización Unos Cartones Con Una Flecha Y La Leyenda Que Decía Quíbor Si Esas Comunidades Estuvieran De Verdad Captadas O Solidarizadas Con A Freddy Guevara A Ramos Ayud O A María Corina La Acción Hubiera Sido Seguramente Trancar Todas Las Vías Y Tal Vez Aprovecharse Para Robar Aquellos Forasteros Perdidos Que En Su Mayoría Seguramente Era Primera Vez Que Pasaban Por Ahí A Partir De Es Y Otros Episodios Puede Uno Fácilmente Concluir Que Hay Una Minoría Entregada A Los Proyectos Macro De Nuestro Lado Y Del Otro Y Una Enorme Masa Poblacional Ladillada De Tanto Palabrerío Que En Vez De Resolver La Caotiza La Vida De La Gente Muy Emocionante Las Coñazas Y Guarimbas Para Verla Pero Que Ladilla Estos Hipatos Invitándonos Como Pueblo A Participar En Una Causa Que No Es La De Los Venezolanos Yo Vengo Diciendo Con Esto Culmino El Día De Hoy Yo Vengo Diciendo Lo Expliqué En Más De Una Oportunidad Que Usted Vea Cuatro Pendejos Parando Y Trancando La Autopista Ahí En Toda la Entra del Paraíso Cuatro Pendejos Parando En Altamira Cuatro Pendejos Trancándose En Sus Propias Organizaciones Cuatro Pendejos Diciéndole Al Panadero Te Voy A Quema La Panadería Y Se La Queman Si Tú No Cierras Y Deja De Vender Pan Pero El 99% De La Población Estamos Así Oye Vale Será Que Van A De Allá La Paja Porque El Problema No Son Esos Cuatro Pendejos El Problema Son Lo Que Ellos Están Pensando Hacer Después De Esos Cuatro Pendejos Porque Ya El Señor De Paso El José Guerra Es Tan Valiente Tan Valiente Que Se Perdió Para El Carajo Después Que Financió A Las Bandas Criminales El Valle Porque Así Son Cobardes Cobardes Cuando Aquí La Constituyente Comience A Hacer Justicia No Solamente A Debatir Nuestro Modelo Económico Político Social Blindar Nuestros Nuestros Logros Sociales Económicos Y Políticos Pero Cuando La Constituyente Que Está Dentro De Sus Facultades Comienza A decir Señora Aquí Tenemos Que Buscar Culpables Aquí Hay 60 Muertos Aquí Hay Este Un Viaje De De Negocios De Propiedad Pública Y Privada Destrozada Aquí Han Hecho Y Sobre Todo Aquí Hay Actos Criminales En Donde Fueron Utilizadas Bandas Criminales Se Les Pagó Para Asesinar Gente En Ese Momento Ustedes Van A Ver Como Freddy Guevara Enrique Caprile Enrique Caprile Está Esperando Enrique Caprile Lo Único Que Lo Salva De Esa Inhabilitación Es que Tomben El Gobierno Y Eso No Va A Pasar Enrique Caprile Está Ya Sabe De Paso Ya Sabe Que Va A Tener Que Ir A Disfrutar Su Vida Para Allá Para El Apartamento Que Tiene Nueva York En Donde Lo Compró Por Millones De Dólares Y Hace La Vida Buena De Va Para Allá Pero Aquí Hay Más De Uno Que Lo Vas A ver Brincando Yo No Fui Y Vamos A Recordar Ustedes Se Acuerdan De Aquellas Declaraciones Que Dieron Cada Uno De Los Golpistas En La Asamblea Nacional Se Acuerdan Yo No Fui Yo No Fui Yo No Fui Y Ese Es El Grandísimo Error De La Oposición Venezolana Nunca Se Ha Responsabilizado Por Sus Muertos Por Los Muertos Que Provocaron Por Toda La El 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 Accionar Fachos Que Tienen Nunca Ni Siquiera Se Han Responsabilizado Por Un Plan De Gobierno Medianamente Creíble Para La Población O Creíble Para La Gente Ni Siquiera Eso Porque Hasta Eso Lo Tienen Que Ocultar Por Eso Miren La Constituyente Paz Amor Ampliación Diálogo Y tengan por seguro Como dice José Roberto Duque Lo que tienen activado ahorita son criminales Y vamos a ir tras ellos Y vamos a ir tras los responsables Y vamos a ir como poder popular Vamos a ir tras los asesinos intelectuales Chao, nos vemos el martes Si esto no me enciende Quiere decir que todavía no se entiende Es necesario pues juntar toda palabra Que En Qué Sen ¡Gracias! 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 Que nos invita a conseguirnos y a enfrentar